hola amigos buenos días bienvenidos a la última semana del mes estoy honestamente emocionado bueno a ver pongámonos en contexto la semana pasada fue una semana muy muy difícil ya lo saben ya vieron el vídeo agradezco enormemente de verdad a todas las personas que se tomaron la molestia de escribirme ya sea por separado en whatsapp o en los comentarios de youtube ahí estuve leyendo lo estuvimos platicando estuvimos intercambiando ideas gracias se los agradezco eternamente de verdad fue de mucha ayuda simplemente la semana pasada se me juntaron muchas cosas de las cuales pues me quebré totalmente bien es estar quebrado el fin de semana igual el fin mi fin de semana fue una mierda total pero no sé hoy me levanté con una actitud diferente saben porque como saben esta semana cumplimos un mes un mes de que me están viendo un mes de que sigo con el ejercicio etcétera y quiero hacer algo bien para esta semana esta última semana o este cierre como es mi última semana quiero ponerme las pilas quiero echarle ganas a esta última semana del mes no mi última semana para siempre no del mes y quiero cerrarlo bien entonces esta semana va a ser una semana muy difícil pero no me importa porque es la última semana del mes y como es la última semana del mes quiero cerrar bien este primer mes con unos buenos kilos y toda la buena actitud del mundo etcétera entonces bueno ya me vieron el cambio de humor del vídeo anterior a este vídeo yo me voy voy a hacer mi ejercicio correspondiente a tomar mucha agua cuidar mi alimentación como tiene que ser mañana si tengo algo que decirles saben que se los voy a decir siempre repito lo mismo los quiero cuídense de verdad muchas muchas gracias por sus palabras es increíble como puedes generar tanta empatía con gente que está a miles de kilómetros de distancia tuya personas que no conoces pero están ahí sabes y te hacen sentir ese ese cariño que de verdad estás con esas personas y se los agradezco enormemente tengo personas que están a mi lado y saben creo que saben de lo que estamos hablando así que mil gracias a ustedes esto va por ustedes esta semana va por ustedes los quiero nos vemos hola amigos día 2 no tengo nada que contarles acabo de hacer ejercicio estoy sudando vean asquerosamente no sé por qué no estaba sudando de esta forma pero se siente bien sabes es como que si entre más sudas no sé que me desgrasa ni nada porque todo mundo sabe que al sudar simplemente uno suda porque el cuerpo está caliente y se quiere refrescar entonces por eso suda no es que estés perdiendo peso ni nada pero me gusta hacerlo porque me estoy esforzando más en los ejercicios y estoy acabando así el día que no acabe así voy a cambiar de rutina o a ver qué ayer fue un día bien hoy también va a ser un día bien sigo en mi plan de echarle muchas ganas porque esta es la última semana y como es la última semana del mes quiero aclarar del mes van a seguir habiendo videos obviamente hasta que llegue a mi peso quiero echarle todas las ganas del mundo entonces me estoy esforzando mucho quiero ver si hay algún cambio en esta semana para cerrar bien el mes para no decir hoy solo bajé en un mes bien poquito el próximo me va a ir igual de todas maneras he estado consultando tal vez a final de octubre finales de octubre tal vez vaya con una nutrióloga que me recomendaron muy bien entonces yo creo que esto también me puede ayudar bastante pero ahorita vamos a terminar el mes así y hasta que no sea final de mes pues no voy a ir en fin me voy mañana es el día 3 que rápido se está pasando la semana eso es increíble los quiero mucho de verdad gracias otra vez no voy a cansar de repetírselo gracias por sus palabras por sus ánimos sus apoyos de verdad saben que los leo saben que les contesto y así va a ser siempre los quiero y me voy a limpiar aunque miren nada más que asquerosidad nos vemos hola amigos hoy es el cuarto día hoy no les iba hoy no les iba a grabar nada porque no había nada nuevo como el día de ayer hice mi rutina de ejercicios mi alimentación yo esta semana me he sentido mejor que la semana pasada aún me siento igual pero el día de ayer por no tener nada que hacer me metí a mi recámara y saqué algo de ropa que no me quedaba hace mucho y me la probé y me empezó a quedar otra vez un poco apretada he de aceptar pero ya me cierra entonces estoy contento porque por eso digo todavía me falta hoy y mañana para terminar el mes de este ejercicio supongo yo que unos 7 kilos tal vez al final en un mes están bien no son los que estaban yo proyectando pero por algo se empieza recuerden que este es un proceso muy lento se los dije el sábado anterior que es un proceso muy lento pero me ha demostrado que si tú tienes constancia en algo lo vas a conseguir no importa si es lento no importa si es rápido lo vas a conseguir y yo lo estoy consiguiendo entonces el día de hoy me levanté y no quería hacer ejercicio por ahí escuché un consejo de alguien que decía que escucharas a tu cuerpo que tu cuerpo tiene que descansar si de verdad tiene que descansar y hoy me levanté con esa idea y dije hoy no quiero me voy a dejar descansar pero también otra parte dentro de mi me dijo no tienes que hacerlo entonces pues ya me levanté ya lo voy a hacer estoy a 10 minutos de hacerlo y nada no tengo más que decirles les digo que no tenía intención de grabar el día de hoy como no grabé el día de ayer pero si no olvido se va a hacer muy corto y también simplemente ayer no sentí nada no pasó nada que decirles ni nada entonces espérense porque les tengo algo preparado para el siguiente mes el siguiente mes les tengo o sea este primer mes fue como un blog personal un acercamiento el siguiente mes va a ser lo mismo pero con otras ideas un blog más interactivo un poco más emocionante porque en todos mis videos simplemente salgo hablando así en la cámara y no hay otra cosa interesante que hacer entonces vamos a cambiar un poco el sentido de los videos porque de por sí esto va para largo y no sé si vaya a subir videos entre semana eso ya lo veremos depende de cómo me sienta depende de cómo no pero bueno mientras tanto este de kilos inmortales vamos a seguir subiendo de aquí hasta que llegue mi meta espero yo que sea en diciembre que para como veo las cosas si me estoy echando 7 kilos al mes y me hacen falta 30 aproximadamente 35 pues me faltan 4 o 5 meses más entonces la proyección está a terminar en febrero más o menos un poquito más de febrero porque ya saben diciembre es mi cumpleaños navidad fin de año y quien no quiere comer todo lo que se come en esas fechas verdad lo único bueno es que caen un poco en fin de semana que es cuando son como mis días de descanso donde si puedo comer o lo que sea nos vemos mañana mañana es mi último día del mes estoy emocionado para ver cuánto es lo que bajé en este primer mes nos vamos a medir las tallas ya lo saben y pues nada más nos vemos mañana vas a aparecer tú tú vas a decir qué es lo que sale el día de hoy hola amigos bienvenidos al quinto día último día del mes este gato amaneció muy amoroso no es normal en ella bueno esta semana ha estado muy amorosa no sé por qué no sé qué le pase a veces uno piensa que quiere comida y no es eso solo quiere caricias ¿verdad tú? ven allá sí mami bueno estamos contentos porque es el último día del mes hoy firmamos bueno prácticamente el lunes cumplimos el mes pero el día de hoy cumplimos ya un mes llevamos cuatro semanas haciendo este maravilloso reto este duro camino que ha sido bastante duro mañana me voy a pesar y voy a ver el resultado final de todo este mes esta semana le eché demasiadas ganas de verdad pero tengo que confesarles que el día de ayer ayer en la noche se me antojó un pan chiquito así de este tamaño así más o menos así se me antojó muchísimo me quedó como a las cuatro de la tarde me dio sueño y me fui a dar una siesta desperté hora y media dos horas después y me levanté con un deseo de un pan pero de verdad no saben tremendo a mí no me gusta el pan bueno me gusta pero no soy fan saben puedo vivir sin pan puedo vivir sin tortilla pero amanecí con unas ganas de un pan dulce y fui y me compré un cubilete así se llama les voy a explicar que es un cubilete para los que no saben es como si fuera un paisito una cazuelita y adentro tiene pan también pero como con queso crema así que son los panes de queso eso un cubilete y me supo de verdad no les miento a gloria y no me arrepiento no me arrepiento de verdad porque o sea me he estado portando bien todo un mes porque entre semana no como pero de verdad ni azúcares ni nada 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 me porté muy bien en todo el mes y el día de ayer no sé por qué yo creo que mi cuerpo me dijo por favor dame algo de azúcar lo escuché y dije ¿sabes qué? toma no te va a hacer daño o sea un pan de este tamaño después de todo un mes no te va a hacer subir 3 kilos yo ahorita mañana subo 3 kilos esta semana fue difícil fue dura fue complicada pero la tomé con otro mood ¿saben? la tomé con otra energía como generalmente empecé a hacer mis videos emocionado y tal insisto la semana pasada fue un caos fue fue una de las peores semanas que he tenido habrá días cuando te vas a sentir así en donde ya no puedas más tranquilo déjalo pasar el tiempo de verdad es tu mejor aliado todavía el día domingo yo me sentía muy mal el lunes cuando empecé a grabar me levanté y fue como un borrón y cuenta nueva ¿saben? fue como el inicio de la semana literalmente fue como ya güey lo pasado pasado está y ahí se va a quedar y no vas a poder cambiarlo ni hacer nada no permitas que ese pasado afecte tu presente y mucho menos tu futuro y dije ya suficiente y el día lunes me vieron ustedes comenzamos con una nueva energía y estoy muy contento y quiero agradecerles por todo este mes que me han estado bien me han estado aguantando mis subes y bajas mañana es el día del pesaje mañana vamos a ver qué onda estoy un poco emocionadillo porque quiero hacer la suma total yo calculo para como he estado bajando yo calculo que mañana el día de mañana estaré pesando unos 114 por ahí si es 114 cerrado perfecto porque mi peso fue 115.7 me parece ser en esta semana si es 114 perfecto eso quiere decir que bajamos aproximadamente 6 kilos 6 kilos perdón 7 kilos entonces espero el día de mañana que la báscula pesa 114 y miren continuamos con esto a terminar yo me voy este video ya duró muchísimo ya nos pesamos hacemos las comparaciones y subimos el video y espero de verdad que les ayude todo lo que estoy haciendo como me estoy sintiendo para estar conectados no sé échenle ganas es poco a poco ni pedo llevamos toda una vida comiendo porquerías no esperamos que en un mes vamos a bajar absolutamente todas las porquerías que nos tragamos durante años los quiero nos vemos mañana el día pesaje y lo que tenga último que decir mañana los habrán me voy a hacer ejercicio porque tengo que hacer ejercicio y nos vemos mañana y nos vemos y nos vemos allez y nos vemos Pues bueno amigos, ya lo vieron Estoy contento Vamos a hablar unas cosillas Estoy contento en este cierre de mes Primer mes Bajé 7 kilos cerrados En total en un mes Yo calculaba Bueno, no calculaba Yo quería cerrar Entre 10 y 12 Vale, pero Ya me di cuenta que si es un poco Lento, complicado Tal vez tengo que cambiar de alimentación A lo mejor ahorita estoy solamente Gastando líquidos, me lo dijo un amigo No importa Se logró, logré bajar 7 kilos En tallas bajé muchísimo La ropa que ya no me quedaba me está empezando a quedar otra vez No me queda como me gustaría aún Todavía me falta muchísimo Bajé de los 41 kilos A 34 kilos Ahí vamos O sea, de 41 a 34 Los kilos restantes que me faltan Para mi Mi peso final Literal Estoy contento con este resultado Con este primer mes Voy a festejarlo mucho este fin de semana Sufrimos muchísimo Sufrimos en demasía Pero Se termina esta primera temporada De kilos inmortales No se preocupen El próximo fin de semana Van a tener la temporada 2 Esto no es pretexto para tomar un descanso Y nada Al contrario Vamos a seguir haciendo lo mismo Vamos a seguir probando cosas Ya les comenté que a fin de mes A fin de octubre Inicios de noviembre Lo más probable es que Pida consejo A una nutricionista Que me recomendaron Vamos a intentar Arreglar un poco La alimentación que traigo A lo mejor me puede ayudar A lo mejor no No sabemos Y nada Estoy muy contento Ahora sí Muchos cambios esta semana A diferencia de De la primer semana Del primer día Que empecé a hacer ejercicio Yo me voy Los quiero muchísimo De verdad Espérense Sorpresitas nuevas En la siguiente temporada Porque vamos a cambiar El formato De estos blogs De estos documentales Y lo más probable A lo mejor No sé es que suba video Entre semana Entonces ya Se los estaré avisando Los quiero mucho Gracias por acompañarme Este primer mes Nos faltan muchos kilos más Pero Hijo Está como que mi cara Ya se ve un poco menos Redondeada Vamos muy bien Los quiero Nos vemos Gracias Bye